¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Nuria de Ratón y Mandarina y hoy os traigo un proyectazo que a mí me tiene loca de amor. ¿Qué es lo que traigo? Pues, a ver, estad atentos porque... ¡Tachán! ¡Tachán! Es un sombrero estilo steampunk y bueno, pues hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer uno de estos. En un grupo que había antes en Instagram, no me acuerdo ni del nombre porque ya es un grupo que no existe y sé que lo llevaba Harry y Silvia y bueno, propusieron hacer un gorro así estilo steampunk y yo cuando aquello no pude hacerlo y bueno, pues cuando vi la colección nueva de Belinda Basón para estampería pensé que era el momento ideal de hacerlo y bueno, pues aquí está. he utilizado un montón de productos de estampería, ya iréis viendo, según vayáis viendo el tutorial y bueno, pues flores hechas a mano, una estrella con uno de los moldes nuevos de estampería pero en vez de utilizar pasta he utilizado resina y bueno, pues un montón de técnicas tanto de componaje como de mix media y bueno, pues no solo es esto lo que os traigo porque es que este sombrero tiene sorpresa ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, esto ya lo sabéis, ya lo habéis visto en un tutorial anterior es un June Journal que he hecho con los papeles que os acabo de mencionar de Belinda Basón y bueno, pues me parecía que hacerle el sombrero era el complemento ideal como podéis comprobar, veis, las tintas del sombrero van a juego con el June Journal y bueno, pues que os voy a decir que estoy completamente enamorada de este proyectazo o sea, no sé qué más os puedo decir que si queréis ver cómo lo he hecho si queréis aprender a hacerlo pues que os quedéis porque ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video